El mundo agrícola cumple una vital labor para mantener el abastecimiento en el país. El gremio señalan no ha parado con las labores de temporada. No obstante, persisten temas cruciales que siguen desde el Maule en el debate en el Congreso. Uno de ellos, el código de aguas y el acceso al vital elemento para las comunidades. A mí lo que me preocupa es cuando esos derechos han sido transferidos, por ejemplo, del mundo agrícola, se transfieren al mundo minero. Eso es una chuecura, eso es un aprovechamiento indebido y que eso debiera tener una sanción. Y si eso además tiene un enriquecimiento, que lo adquirió gratis, esto es lo inadecuado, es lo impresentable que tiene nuestra legislación. Desde la Federación de Juntas de Vigilancia de Maule y la Junta de Vigilancia del Río Longaví advierten sobre la sequía y este proyecto de ley. Bueno, la verdad que yo creo que el Código de Agua hay que hacerle algunos ajustes, pero los ajustes que se están proponiendo a nivel de país me parecen algunas cosas absolutamente ilógicas y críticas para la agricultura. Nosotros como Federación estamos absolutamente de acuerdo que el agua es básica para el ser humano y nunca nos hemos opuesto de eso. Es por ello que, según el dirigente de la Junta de Vigilancia del Río Longaví, se rechaza la idea de hacer una misma normativa para todas las regiones. Sí que tiene que haber un código que deje la tranquilidad de la agricultura que puede seguir trabajando con las aguas que hay hoy día. Pero si la cosa no es clara, la agricultura se va parando. Si el código no es claro, el día de mañana van a haber frisuras que no se pueden solucionar. Actualmente, indica la Junta de Vigilancia, se trabaja en el proyecto de monitoreo Nival que ejecuta la Universidad de Chile con el objetivo de mejorar el conocimiento de disponibilidad de aguas en las cuencas.